¿Qué es la ley de propiedad intelectual? 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 Significa que si hacemos un derivado lo tenemos que compartir de la misma manera, sería by ISA. La siguiente sería attribution y no derivados, donde no nos dejan hacer derivados del recurso. Otra sería hacer atribución, nuevamente, y no comercial, no podemos vender el recurso, no podemos hacer dinero. La más habitual es attribution, no comercial y ser alike. Significa que tenemos que hacer atribución de quien lo ha hecho, no podemos sacar dinero y si hacemos un derivado lo tenemos que compartir de la misma manera. Y todavía existe una más que sería atribución no comercial y no derivados, que sería by NCND. Esas serían las principales licencias que existen en Creative Commons para compartir de manera libre nuestros recursos. Y tenemos que acostumbrarnos a reconocer los iconos y tenemos que reconocer los iconos y las siglas para cuando veamos un recurso compartido con Creative Commons ser capaces de utilizarlo adecuadamente. En Creative Commons también han creado en la web un buscador que nos permite encontrar determinados tipos de recursos directamente y que busca en Pixabay, por ejemplo, para imágenes o SoundCloud para sonidos, Google Images o Flickr también para imágenes, es decir, Jamendo para sonidos. Es decir, directamente está buscando ya en webs que contienen recursos que son compartidos con licencias Creative Commons y que puede ser una herramienta muy útil para buscar recursos que queramos utilizar en la creación de nuestros recursos educativos. Todos los iconos de las licencias podemos descargarlos en la página de Downloads. Y por último, es importante también decir que existe una última licencia que sería la de Dominio Público o CC0 donde no existe ninguna limitación a qué podemos hacer con el recurso, es decir, no necesitamos ni hacer atribución ni nada, podemos usarla libremente. Y conviene también que la reconozcamos para que cuando veamos que algo es de Dominio Público podemos usarlo libremente. Y este sería el resumen de las licencias Creative Commons.